Les vamos a contar algo que a esta hora está haciendo tendencia a una noticia muy triste, pero que la verdad ha llamado muchísimo la atención por las características. Se confirmó que murió Gustavo Martínez, es la expareja de Ricardo Ford. Ahí ustedes están viendo las imágenes del lugar donde sucedió. Esa persona es quien murió, se confirmó. Lo que se sabe hasta el momento es que cayó desde el balcón de su departamento en Belgrano. La policía está en el lugar, están tratando de investigar exactamente qué es lo que sucedió, las causas del fallecimiento, era el tutor legal de los hijos del empresario tan mediático que murió en 2013. Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Ford y tutor legal de los hijos del empresario fallecido en 2013, murió este miércoles en el barrio de Belgrano, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Alrededor de las 4 de la mañana, un llamado al 911 del personal de seguridad privada que custodia la cuadra advirtió a la policía la presencia de un hombre que había caído desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900. En este momento están tratando de determinar qué pasó, pero se confirma la muerte de quien era la expareja de Ricardo Ford y hoy tutor legal de sus hijos. Vamos a seguir con el tema seguramente en un ratito.